Como cada miércoles, el grupo Madrugadores de Tecate realizó su reunión semanal. En esta ocasión, y como ya es una tradición de fin de año, se contó con la presencia del arzobispo emérito Rafael Romo Muñoz, quien dio una plática respecto al significado de la Navidad, el nacimiento de Cristo y la celebración de esta fiesta. El ángel les dijo a los ángeles, a los pastores, no tengan miedo. Se asustaron. No tengan miedo. Les traigo la buena noticia de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, Belén, ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Se le dice la señal, la intención. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Cuando los ángeles se marcharon, los pastores se decían unos a otros, vamos a ver eso que ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Romo Muñoz explicó que esta es una época de dar amor al prójimo y recordar la llegada de Jesús. El arzobispo emérito, además de leer el texto litúrgico, impuso la bendición a los presentes. Posteriormente, recibió un reconocimiento por su participación. También José, que era de la casa y familia de David, fíjense ya, lo está diciendo. También José, que era de la casa y familia de David. David era de Belén. Y José era de la familia de la familia de David. José tenía que ir a Belén. Subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David que se llama Belén para inscribirse con su esposa María que estaba encinta. Y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no encontraron sitio en la posada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus intenciones y les acompañe siempre. Amén. El arzobispo emérito habló respecto a la migración como un fenómeno que debe ser atendido con humanidad por nuestras autoridades. Sí, bueno, yo considero esta situación algo irregular, que no, que no, que se salió de orden, pues desde luego debemos estar abiertos de veras de todo corazón para servir a nuestros hermanos migrantes. Puede mucho el verlos ahora en la intemperie con este frío, con estas lluvias que de momento nos llegan y que ellos, algunos de ellos tengan que pasar la noche a la intemperie. Esto es pues algo que lastimoso. Por una parte, desde nosotros, mirarlos de veras con amor, poderles servir con todo el sentido humanitario, que no lo olvidemos, y también pedir a nuestras autoridades que actúen de veras con congruencia y con competencia. Para California Medios, con edición de Abril Serratos, Javier Cruz.